Martirio y Raúl Rodríguez serán protagonistas el próximo viernes sobre las tablas del teatro moderno con su espectáculo Travesía, una cita que está prevista que de comienzo a las 7 de la tarde. En ella el público asistente podrá disfrutar de una colección de canciones del repertorio de Martirio, pero con nuevos arreglos del Raúl Rodríguez, que deleitará a todos con su inigualable guitarra. Las personas que quieran disfrutar de esta actuación pueden adquirir sus entradas en la página web tiquentradas.com o en la taquilla del teatro moderno de 5 de la tarde a 9 de la noche de lunes a viernes. El precio de la entrada será de 10 euros en venda anticipada y de 12 el día de la función.